Estos graduandos participaron en cursos de manualidades, decoración y belleza, cuya duración oscilaron entre los 3 y los 12 meses, todos impartidos en las escuelas de oficio las que contribuyen en esa promoción de la economía creativa. El caso mío pues me ha servido de mucho enriquecimiento, tanto en el conocimiento, porque ya desde ya, todo el mes de diciembre, pude emprender y ya, si Dios quiere, ya prácticamente ya tengo mi negocio abierto. Bueno, para empezar, ya tengo mi emprendimiento, bendición de Dios le puse, ofrezco piñata. Esta es la tercera promoción de graduandos, en total han salido de estas escuelas unas 700 personas jóvenes y adultas. Y también trabajamos mucho con los jóvenes en riesgo, de empoderar a esos jóvenes que tienen mucha creatividad, muchas capacidades y solo lo que necesitaban era este acompañamiento importantísimo para mejorar sus condiciones de vida. La alcaldesa destacó que estos cursos dejan al descubierto la creatividad e innovación de los integrantes, a quienes les dan seguimiento y encuentran que desarrollan ideas de negocios que generan un impacto socioeconómico. Y recordemos que de dónde viene el 70% de la economía en nuestro país, viene de los pequeños negocios, de los emprendedores, de la creatividad, de los pequeños que impulsan esta economía a nivel nacional. Con esta entrega de certificados, también se realizó el lanzamiento de los próximos cursos de las escuelas de oficio 2023. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!